Hola gente, les daré una razón de por qué no subo vídeos rápida, escuela, tarea, cansancio, llover, instalar mods, estresarme, rpt acto en discord, roles malos, aqueos, y un puto que me aqueo la cuenta y borro casi todos los canales junto puso esto en general que no se que mierda dice.